Esta es una guitarra marca Epiphone, su modelo es una SG Special, madera en alder, la tapa de atrás, el aliso y mapli, su brazo en palo de rosa. Tipo de puente, es un puente tonomatic con micrófonos embobinados de áunico, número de trastes 22, selector de micrófonos, aquí trabaja el de puente, aquí trabajan los dos y aquí trabaja el de río. La guitarra en canal limpio. Con un poco de distorsión.